¿Qué tal amigos? Estamos con otro vídeo más, espero sea de su agrado. ¡Comenzamos! ¿Cómo ves estos gallos? Están bonitos, ¿no? Giros, prietos, blancos, búlicos, colorados, retintos, alimonados, cenizos, copetones, barbones, asiles, peruanos, malgaches y, ¿por qué no? Hasta los bantams. ¿Quién no los querría en su criadero? Claro, siempre y cuando sean finos. Yo sí he tenido de todas las líneas y colores, ¿pero eso es correcto? Dicen los que entre comillas saben de gallos que un criador profesional, otra vez entre comillas profesional, no debería tener o criar más de tres líneas de gallos. De lo contrario, no se consideraría un criador serio. La verdad es que enfocarse y trabajar de manera correcta una línea o familia de gallos es complejo. El trabajo se multiplica cuando manejas varias líneas, ya que tienes que hacer varios lotes y subfamilias. Producir muchas aves para poder seleccionar las que se quedarán para seguir el programa de crianza. Tener aves en mitad, un cuarto, cinco octavos, etc. de una línea u otra es un reto. Llevar un buen control en la crianza para llegar a un objetivo es trabajo arduo, desgastante y en ocasiones desilusionante, porque no siempre se obtiene lo que se desea y hay que dar marcha atrás en algunos de los pasos que ya se dieron. Como ya te lo he mencionado, esto consume dinero y mucho tiempo, consume vida señores y no somos eternos. Si trabajar una familia de gallos es difícil, ahora imagina trabajar 10. Es mucho trabajo, creo que por eso la gran mayoría de los que se dedican a producir gallos solo adquieren buenos pies de cría, sacan unos pollos una o dos temporadas, venden el pie de cría original, por así decirlo, y compran otro. Así, evitan mucho trabajo y tiempo, creo yo que es muy práctica esa forma de trabajar, así no batallan tanto en andar experimentando. El perfeccionar, pero sobre todo el hacer que una familia funcione, está canijo, porque la competencia es fuerte, el nivel es duro y al final no sabes si tú sabes serán del agrado de los demás. Mira, yo siempre comparo al verdadero criador con un compositor musical y al jugador como un intérprete. Aunque hay quien lo hace de manera correcta en ambos roles, pero si eres un buen compositor o intérprete, podrás manejar varios estilos, ya sea balada, blues, jazz, hasta banda si tú quieres, eso solo tú lo decidirás. Obviamente habrá estilos en los que te sientas más cómodo y lo mismo pasa con los gallos, puedes tener las familias que tú quieras o puedas manejar. Es increíble, pero conozco personas que no pueden meter a sus criaderos, por ejemplo, gallos búlicos, por temor al que dirán los demás, francamente esa actitud me resulta infantil. Mira, yo he tenido el gusto o placer de tener todo tipo de gallos, pero francamente no puedo manejar muchas familias, ya sea por tiempo o espacio o de plano, mi capacidad no da para más. Y me he quedado con líneas o familias que veo que funcionan mejor, porque noto características que las hacen aptas para mi muy particular estilo de crianza. Créeme que me gustaría tener más líneas de gallos, pero francamente no puedo, supongo que es por eso que recomiendan manejar pocas familias de gallos. Pero esa no es una regla, mi amigo, habrá quien sí pueda y quiera manejar más de 2, 3, 4, 20 familias, y eso no tiene nada que ver con ser criador o un simple sacapollos, sino con el gusto personal. Ahora te voy a poner un ejemplo muy claro, hay criadores que solo dicen manejar 3 familias de gallos, pero cuando vas a sus criaderos tienen más, obviamente algunas de esas familias las utilizan para complementar otras, pero eso no te lo van a decir. Ya sabes, por cuestiones de mercadotecnia y seguir fomentando el mito del gallo puro, pero otras veces los tienen por simple gusto. Mi amigo, ten las aves que gustes, maneja todas las líneas y colores de gallos que tú quieras, siempre y cuando sean de calidad, al final tu capacidad es tu límite. Y no dejes que la opinión o patrones que siguen los demás cambien tu forma de pensar. Y si hay alguien que te diga que solo un criador serio maneja 3 líneas de gallos como máximo, ponle como ejemplo al señor Johnny Jumper. Él manejaba giros, kelsos, asiles, hatch, radios, alban y yellow leg, etc. Obviamente este criador fue un garbanzo de libra, pero imagínate cuál hubiera sido su reacción si alguien le hubiera querido imponer solo criar 3 familias de gallos. No olvides visitar nuestro nuevo canal Guajardo Vlogs, ahí también tendremos buen contenido que será de tu interés. Ya subimos el primer video, ayúdanos a hacerlo crecer de forma rápida, no olvides suscribirte. Y bueno amigos, quiero mandar saludos a Juan Jesús Méndez Silva, a Mad Oficial, a Robert García que nos ve desde Las Vegas, Nevada, al amigo Eder MR, quien fue el segundo suscriptor en el nuevo canal, y en especial a nuestro amigo Omar Gutiérrez, quien fue el primer suscriptor del nuevo canal Guajardo Vlogs. Muchas gracias por el apoyo, y recuerden que si están donde hay gallos, están en el lugar correcto. Saludos. 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 Saludos.